Seguimos hablando de carnavales y es que hemos querido conocer cómo viven los vecinos de nuestra localidad la celebración de estas fiestas. Un equipo de esta casa se ha desplazado hasta distintos puntos del municipio para captar así la opinión de los vecinos sobre estos ancestrales festejos. Carnaval, época de risas y desenfado. Tiempo de olvidar las crisis, los malos momentos y disfrutar de todo lo que nos ofrecen unos festejos que hacen las delicias de grandes y pequeños. Días de sátira y crítica, de disfraces, de amigos, de vecinos y de todo aquello que nos saque una sonrisa de la boca. Haciendo un poquito de historia hemos de recordar que el carnaval en España es una antigua celebración festiva documentada desde la edad media y con una rica personalidad propia a partir del renacimiento que ha quedado recogida en la literatura española y otras artes localizadas en los diferentes pueblos que componen el estado español. Como en el resto de los carnavales mundiales supone una suma de diferentes fiestas paganas asociadas a las celebraciones cristianas, en este caso a la cuaresma. Con una historia y planteamiento más recientes son conocidos con rango internacional los modelos tinerfeño, aguileño y gaditano. Pero ya en nuestra localidad el ayuntamiento se encarga cada año de seguir con esta tradición con distintas fiestas y eventos al que este año se une una vez más la peña a los niños de Sabinillas para ofrecernos una jornada de chirigotas que no decepcionará a nadie. ¿Pero cómo piensan vivir los vecinos los carnavales de 2016? A pie de calle hemos hecho esta misma pregunta y esto es lo que hemos averiguado. Hombre, yo espero que bien, a ver si el tiempo, a ver cómo va, pero espero que bien. Te vas a acercar por el recinto ferial a disfrutar de todo lo que se ha preparado para la ocasión, ¿no? Sí, por supuesto, además mis hijos están súper guardeados, están preparando para disfrazarte. ¿Se puede adelantar algo, aunque esto de los disfraces es más bien secreto? No, que me pegan, no que me pegan. ¿Y el domingo vas a ir a disfrutar de la paella y las chirigotas? Hombre, por supuesto, Archeri, tengo que ir a verlo. Pues muchas gracias, que te diviertas. Venga, gracias a ustedes. Pues subiremos, claro, a verlo. Bueno, y el domingo me imagino que, como decíamos, con esas chirigotas y encima la paella todo gratis también. Nosotros somos chirigoteros, nos gusta el carnaval. O sea, que allí seguro que estaréis en primera fila. Seguro, seguro. ¿Y te vas a disfrazar? Bueno, eso ya habrá que verlo. Eso es secreto, ¿no? La comilla, la comilla nada más. Pues muchas gracias y que paséis buen fin de semana. Venga, igualmente. Pues la verdad es que muy bien, vamos a ir un ratito a los carnavales, allí con los niños, que se diviertan y eso, y después por la noche un poquito de fiesta para los mayores. ¿Te gustan los carnavales, no? Por lo que cuentas. Claro. ¿Te vas a disfrazar, se puede decir? Sorpresa. Vamos a aprender un poquito a la gente. ¿Y las chirigotas te gustan? También, bonitas. Pues entonces te veremos por el recinto este fin de semana. Gracias. Claro, muchísimas gracias a ti. Aquí, aquí abajo. Sí, ¿no? ¿Le gustan a usted los carnavales? Los carnavales me encantan, las chirigotas, las compras, todo. Entonces el domingo... Ah, es de Cádiz. Entonces el domingo le veremos en la paellada. Sí. ¿A la talla en el río Faria, no? Sí, así es. Ah, ahí tenemos por allí. Pues que lo disfrute. Disfrutadme, me quito la comilla. Que lo disfrute, gracias. Pues nada. Muy bien, ahí vamos a ir con los niños de mis amigas, como yo no tengo niña, iremos con los niños de mis amigas a pasar los carnavales. ¿Y tú te vas a disfrazar? Sí, puede ser, sí. Eso lo dejamos para quien vaya, sorpresa. Claro, sorpresa, sorpresa. ¿Te gustan las chirigotas? Sí. Entonces el domingo también te veremos por allí. Claro, seguro. Pues muchas gracias. Nada. Con música, buen humor y la mejor de las sonrisas, en Manilva nos vestimos este fin de semana de carnaval. Justo, ¿ftい? Bueno, hola, hola, hola. ¿Por qué? ¿Ya otro Torah aquí? Yeah. ¡Chantar mi Carolina.